El Museo de Arte del Tolima saluda muy especialmente a todos sus seguidores, amigos, artistas y en general a todos aquellos que se conectan por primera vez a este espacio, a esta plataforma virtual. Soy Omaira Ramos del Departamento de Comunicaciones y en conjunto con el equipo de trabajo del Museo de Arte damos la bienvenida a la inauguración de la exposición Distorsiones de Asfixia del artista tolimense, precisamente, ibaguereño Nicolás Beltrán. Así que bienvenidos a este espacio lleno de arte, de cultura y me permito presentarles al maestro Darío Ortiz, presidente de la Junta Directiva, quien dirigirá esta inauguración. Bienvenidos. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Nicolás Beltrán, un artista tolimense, ibaguereño, nacido en 1992 y quien llega a exponer al museo 11 años tarde. Sí, quien vino al museo a exponer 11 años tarde, por la sencilla razón que él se ganó el derecho a esta exposición individual en un premio de pintura, Julio Fajardo, en el año 2010. Recibió una mención y el premio, parte del premio de la mención, era una exposición individual. Y bueno, tras 11 años finalmente la hace. En ese momento Nicolás, cuando se gana el premio, cursaba primer semestre hasta ahora de Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, hizo como toda una carrera antes de hacer uso de su premio, pues antes de traernos esta muestra, que es una muestra muy interesante porque compila algunos trabajos que él ha realizado a raíz, podríamos decir, del imaginario de Nicolás, entre la humedad y entre la situación de un baño, que no sé qué tan real o imaginario es, pero es como una especie de baño mítico por lo que uno ve en las obras. Nicolás, bienvenido, un gusto tenerte acá. Cuéntanos cómo estás, cuéntanos de tu muestra, cuéntanos cómo te sientes. Maestro, hola. Bueno, 11 años después, no diría tarde, pero sí después. Por fin, eso es la exposición, por fin logramos. Además, estaba programada para hacerse justo en la semana en que arrancamos la pandemia, en que arrancamos el aislamiento en Colombia. Entonces, era como una locura, era como algún día va a ser, algún día. Pero es un honor inmenso estar en el Museo de Arte del Tolima, si estemos en aislamiento, si estemos en épocas pandémicas. Sin embargo, ha sido todo un proceso, ha sido como toda una experiencia. Incluso, no más el hecho de no estar presentes en la inauguración, sino estar haciendo teleinauguración, es otro video, es otra historia. La exposición recoge, yo creo que, la última media década de mi trabajo. Aunque las puertas siempre han estado abiertas en el museo y para la exposición han estado abiertas desde hace 11 años, no hay que negar que es un museo y hasta no tener algo digno y a la altura no vale la pena hacer un esfuerzo tan grande. Es una exposición que recoge más de 30 piezas y que recoge una época sobre mi obsesión con la deformación, el agua, la intimidad y casualmente ese aislamiento voluntario que muchas veces optamos en los baños y en esa intimidad que tenemos con nosotros mismos. Creo que y espero que de aquí en adelante la obra va a dar un vuelco completamente distinto y se va a cerrar una época, entonces también termina siendo muy bonito porque termina siendo una exhibición para despedir, para enaltecer un estilo que me ha llevado muy lejos y que me ha permitido vivir del arte. ¿Eso significa que esta cercanía que tienes a piezas con el realismo son las últimas? Sí, mañana voy a hacer video performance y voy a actuar más como me decían en la universidad que tenía que actuar y voy a empezar a pelarme así como las iglesias y voy a salir como artista satánico mañana en Caracol Radio y voy a hacer tendencia nacional en Twitter. Fantástico. Bueno, hay que aclarar con estas herramientas virtuales, como la que hicimos ayer con Douglas Mendoza, que aunque las estamos llamando de inauguraciones, pues la verdad las obras están exhibidas en el museo y quienes han ido el último mes pues las han visto porque realmente desde marzo es que se abrió este ciclo de exposiciones, las tres exposiciones que nosotros tenemos colgadas, pero bueno, se le dio unas largas a estos temas de las inauguraciones. De todas maneras, la exposición pues va a estar hasta el mes de mayo y posiblemente pues que prácticamente todo mayo va a estar colgada ahí. Sobre Nicolás quiero contarles que él se gradúa finalmente de la Universidad Nacional de Bellas Artes con una tesis muy particular, es una tesis en pintura, algo que no es muy usual hoy en día y además en pintura figurativa, coqueteando con el realismo porque quizás es muy pretencioso en alguna manera esos términos, pero sí tenía elementos realistas. Y prácticamente antes de terminar, así como se ganó el premio Julio Fajardo, pues había hecho algunas exposiciones, alguna exposición en la Galería 10Ds en México, una viudada allá, acá, y también había estado en varias colectivas muy interesantes, una de ellas, áreas inexactas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que creo que es una de las muestras importantes que realizó Nicolás de esta muestra ya hace unos cinco años. Y por supuesto, en el tema mexicano, junto a otros pintores figurativos y todo, pues he estado en varios sitios, en Jalapa, en San Luis Potosí, en el Museo de Guanajuato, etcétera. Y pues recientemente, estuviste expuliendo el año pasado también en Miami, en el Centro Cultural de Mifa, en la Galería del Centro Cultural de Mifa, luego está muy bien. En Bogotá, la muestra que tenemos en el museo, parte de las piezas ya fueron exhibidas en otro par de galerías. Una de ellas, pues, es en la Galería Beta, ¿cierto? En la Galería Beta en Bogotá, con la exposición Gota, y otras en la Galería 980, pues, con los enchapes que son estas piezas que están en el suelo y que seguramente ahora nos las van a mostrar y que de alguna manera es un curso, pero es un arte para pisar. Respeta mucho la pintura porque pones a la gente a pisar la obra, ¿no? Esa es un poco la hoja de vida de Nicolás, un poco resumida. Es una hoja de vida muy interesante para una persona joven y para una persona, pues, que está metida en el mundo de la pintura. Creo que me faltó, tal vez, Arte Cámara y recuérdame alguna participación que creas que valga la pena que la iniciamos acá y que pronto se me pasó. Tal vez 2019, Arbo, 2019, que hice parte de sección principal y que fui con Beta justamente y Beta me entregó la mitad del stand que ni siquiera sabía. Yo ya había estado con Arte Cámara, ¿no? Sí, ya he estado con Arte Cámara. Sí, ya he estado con Arte Cámara, pero mi participación... Dime. ¿Quién hizo esa curaduría de Arte Cámara en esa oportunidad? Carolina Ponce, si no estoy mal. Estupendo. Estupendo. Y luego con la Galería Beta y luego llegó la pandemia. Y luego llegó... La siguiente era la Almad y llegó la pandemia. La muestra, como lo dijiste, era una muestra para inaugurar hace exactamente un año y con el tema de la pandemia, pues, todo quedó... todo quedó en el aire y se inaugura ahora y, bueno, de alguna manera, parte del proceso se va a ver... se va a ver virtual, ¿no? Va a ver virtual. Bueno, ¿por qué el tema del baño? ¿Cuál es esa obsesión con el tema del baño? La versión oficial es... Es... No, no, la no oficial. La no obsesión. Bueno, esto es entre amigos. Aquí es la no oficial. Sí, no nos están escuchando. No, la oficial es en 20, en el 80. El museo de Arte Cámara. En el streaming. Aquí la no oficial. La no creíble. Bueno, la anécdota... La anécdota de ese es que... Yo terminé la carrera y antecitos de terminar la carrera empecé a vivir como una serie de rupturas muy fuertes, muy importantes, que empezaron a deformarme, a transformarme, a cambiarme, a ponerme a interactuar con cosas que yo voluntariamente no hubiera interactuado antes. Entonces, vino como el primer desamor de mi vida que fue como el primer desamor de mi vida. Vino una decisión muy difícil de quedarme en Colombia para estudiar en lugar de irme a México a trabajar. Vino una ruptura total con mi papá. Y en esa época, mientras pasaba eso, como que... yo estaba tan golpeado por tantas cosas que empecé a ir a fiestas y empecé a conocer amigos y empecé a probar cosas que no había probado. Y empecé a sentir que yo me diluía cada vez que volvía a la casa. Yo me acuerdo que me acostaba en el piso y me diluía. Sentía que mi... Sentía que mi cuerpo se expandía y se volvía una sustancia más en el espacio. Entonces, esa sensación y esa búsqueda o esa introspección de verme a mí en eso me hizo entender o interesarme en las imágenes del baño. Porque yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y me tiraba a la ducha o cada vez que me sentía mal o cada vez que dudaba de lo que iba a pasar conmigo o cualquier crisis de cualquier día, la ducha y el baño se volvían como mi espacio más importante. Y encontré en ese espacio una serie de imágenes que representaban muy bien ese juego. Entonces, las gotas a través del vidrio o el agua corriendo en el sifón o incluso las sombras o la ropa tirada en la esquina de la ducha mientras me desvestía y duraba horas y horas ahí metido. Creo que al final y por eso un poco también el título de la exposición Distorsiones de Asfixia es como una época donde yo me sentía asfixiado, donde yo me sentía desaparecer y donde yo sentía que eso que yo tal vez antes veía mal y sentía que estar en crisis porque todos tenemos una obsesión, creemos que estar en crisis es malo y yo entendí que de alguna manera diluirse, morirse dos segunditos y volver a nacer al rato para volver a empezar era muy importante. Entonces, esa es la versión oficial. En un artículo que sacaron en la revista Gatopardo cuando hiciste la individual en el Museo de Olga Costa en la ciudad de Guanajuato, hacen una relación muy interesante y mencionan a un psiconexta francés que es Jacques Lacan y dice la revista Jacques Lacan describió a dicho mito el mito de Plinio sobre el realismo y sobre cómo terminan engañando a un ave que una de las claves del comportamiento humano es detallar que mientras los animales son atraídos por las apariencias y lo que se presenta en el lienzo un realista como un realista monólogo de uvas el ser humano es seducido por lo que desconoce y se imagina por lo que se esconde detrás del velo. En esta en esta metáfora y como la hablan aquí en la revista pues de alguna manera van a entender que tú estás como entre los dos mundos entre captar un poco la atención del instinto animal que del ave que se va a dejar engañar de las uvas y del ser humano que intenta mirar más allá y buscar un un trasfondo ¿no? Sí. Hay un poco eso ¿cierto? ¿O cómo lo...? Es sí creo que creo que después de pasar por la universidad y y encontrarme figurativo reconocerme muy figurativo pero pasando por la universidad me acuerdo mucho de de una profesora que yo al comienzo odiaba que me decía que una pintura tenía que ser si tú recortaras un centímetro cuadrado de cualquier parte de una pintura completa y lo sacaras y lo expusieras al lado de la pintura ese centímetro cuadrado debía ser igual de contundente al resto de la obra creo que creo que es una de las enseñanzas sobre pintura que me quedaron de la universidad porque ella se paraba enfrente de las pinturas mías y las destruía y las volvía a como si tú eres muy talentoso pero eso no es pintura pintar es otra cosa tú eres capaz de hacer un retrato de una persona pero es un viejito que se queda ahí pintando y pintando hasta que logra que el ojo tenga la luz pero cuando tú miras pues ni te conmueve ni te pregunta ni te cuestiona ni te alegra ni nada tienes que entender de otra manera la pintura y cuando empecé como como a como a buscar esta disolución en mis imágenes este este efecto de este efecto de que las personas se teletransportaran a ese espacio del baño esa intimidad del baño me di cuenta que que yo podía con tres pinceladas hacer una una gota con tres pinceladas hacer una atmósfera pero que que si no le daba ese ese detalle inalcanzable esa cosa de que tú te pares y nunca termines de ver y nunca termines de revisar hasta el punto en que hay un momento en que llevas tanto analizando la puntura que empiezas a analizar a ti mismo si yo no lograba ese nivel de detalle si yo no lograba ese nivel de 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 apretar la pincelada de condensar el color de condensar la forma pues iba a ser más un ejercicio gratuito que que un ejercicio efectivo para comunicar hay una pintura que es la que que es la que lleve a Jalapa antes de hacer yo o antes de yo meterme en estos trabajos las pinturas se hacían en ocho días quince días veinte días un mes porque fui muy indisciplinado pero la pintura que yo hay una pintura en Jalapa que es un vidrio de baño lleno de gotas ese vidrio de baño tiene seis meses de trabajo de de hacer de hacer casi gota por gota ya hoy hoy lo haría distinto hoy creo que el trabajo se puede lograr de una manera menos engorrosa pero pero mi desconocimiento del tema o mi temor de ser demasiado arrogante y creer que que en tres semanas iba a lograr una imagen lo suficientemente compleja como para que el espectador se diluyera en ella hacía hizo que yo le metiera mucho trabajo y me enfocara mucho en el detalle mucho 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 en la trampa de la imagen mucho mucho en que en que las personas cuando cuando se ve se dieran cuenta que es un truco digan o sea ya me dieron tres vueltas como así no entiendo lo que te hablaba esa esa profesora es de una teoría que se llama el fractal curiosamente hay un teórico francés que 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 él siempre vio que la obra de Alejandro Borgón era el fractal perfecto que cualquier fragmento de la obra de Alejandro Borgón era igual al todo el fractal es eso un fragmento que es igual al todo interesante hoy crees que has logrado eso o sea hoy podrías ir donde esa profesora eh no 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 vale la pena pues que mencionamos el nombre o como tú quieras pero hoy irías donde ella y y le dirías mi obra tiene esa concepción de fractal o sea un fragmento de mi trabajo puede ser el cuadro no no iría donde ella no no creo que no creo que uno tenga que despertar eh temas del pasado porque además en la universidad siempre hubo una gran resistencia a que yo fuera pintor pero sí creo sí creo que lo he logrado por lo menos personalmente mi pintura cambió mucho yo creo que yo tengo esa idea de la figuración a mí me molesta tal vez a raíz de ese proceso en la universidad pero a mí me molesta hoy en día ver artistas o ver pintores figurativos muy talentosos que se jalan una cara una mano un torso un cuerpo espectacular y cogieron con un color blanco y fondearon a mí eso hoy en día me perturba incluso intento que el fondo siendo fondo no deje de de ser igualmente interesante o sea y no estoy criticando el proceso rápido de fondear porque hay otros artistas que logran unas atmósferas espectaculares pero es que hay maestros que por eso son maestros llevan 30 años entendiendo el tema entonces te logran una atmósfera en media hora y no necesitan nada más pero los artistas jóvenes tendemos a creernos maestros a los 15 y a cometer ese tipo de errores que yo creo que mis errores están hacia otros lugares ya hoy me preocupo mucho por el fondo me preocupo mucho porque todo pictóricamente tenga el mismo valor no ya no ya no que es una manera de trabajar muy rara y muy fea que hacía la cara o el cuerpo o la composición y después hacía el resto y entonces me demoraba dos semanas haciendo la composición y el resto lo hacía en en 10 minutos pues en una tarde o dos tardes y hasta me aburría ahorita ahorita cada centímetro cada pedacito hasta el dibujo hasta desde el dibujo debe ser como muy tranquilo seguramente van a haber momentos en los que me equivoque seguramente van a haber imprecisiones pero 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 confío que cada vez sean menos bueno y ese al hablar de todo esto que estás hablando de cosas eminentemente que tienen que ver con la pintura ¿cómo se relaciona este Nicolás que que piensa y hace su obra y actúa pues toda esta situación en términos de pintura en un medio donde bueno digamos 980 que obviamente o la Galería Beta que están pues de frente impulsando pues digamos una vanguardia conceptual ¿cierto? son paradigmas dentro de las galerías digamos del arte contemporáneo en el caso del 80 pues es una de las grandes galerías de arte contemporáneo en Bogotá entonces ¿cómo es la relación ahí? ¿qué sucede con Nicolás? ¿cómo Nicolás se encuentra en estos sitios? ¿cómo es su pintura en esto? ¿cómo es la defensa de la pintura? o sea ¿qué pasa ahí? claro que si vemos en el 80 en el 80 pues esto tiene otros pintores también y Natalia Ramírez algo así una paisa de estas extraordinarias que tiene bueno en fin tiene varias figuras muy buenas pero ¿cómo es? ¿cómo es eso? porque si es una lucha que viste en la universidad como la cuentas y la conozco ¿cómo es ese tema con unas galerías o o la misma o la misma ARBO o arte cámara etcétera que pues ante todo están metidos en arte conceptual entonces ¿qué pasa? yo me acuerdo yo me acuerdo yo no sé yo me acuerdo que cuando cuando rechacé el tema de México fue súper duro porque yo decía incluso me acuerdo mucho que yo entré como en depresión profunda y mi mamá era la que me acompañaba paréntesis paréntesis disculpa que te interrumpa es que has hablado dos veces del tema de México pero quizás aquí la gente no sepa en un momento terminada la vida Nicolás tras su expulsión en México en la Galería 10 surgen no una posibilidad sino dos posibilidades que dos mesiones diferentes le ofrecen que se venga a México a trabajar en exclusividad para ellos y le ponen una serie de condiciones muy buenas tanto económicas como de vivienda etcétera y Nicolás estaba a mitad de carrera tengo entendido no sé qué año estabas pero séptimo semestre séptimo séptimo semestre diferido Nicolás decide quedarse y terminar y terminar y terminar la carrera y y por diferentes y por diferentes razones digamos no salir del del medio del medio colombiano y así y comenzar una carrera dentro del medio colombiano aquí en aquí en México ha podido hacer unos pinitos y todo pero claramente la realidad es que lo representan y todo están es en en Colombia ¿no? ahora sí ahora sí sigue porque es que yo creo que la gente no entendía contextualizarse no total había que decirles bueno fue impresionante porque yo entré en profunda depresión estaba convencido que un pintor en Colombia un pintor en Colombia sin apellidos sin influencias sin contactos sin plata no iba a llegar a nada y yo tenía muchos temores tenía como en mi cabeza que yo no iba a ser capaz de que el día que yo conocí era un curador de arte contemporáneo colombiano más porque acá el mercado del arte está volcado es el arte contemporáneo no hay una galería que tú digas si tú vas a México tú tienes las galerías de arte contemporáneo pero también tienes galerías de pintura pintura y digamos que acá yo me estoy equivocando en el discurso porque no es que la pintura pintura no sea arte contemporáneo pero hay una tendencia en la escena del arte contemporáneo que se resiste a la pintura como tal a la pintura vestidor para pared de un metro por un metro con marco o sea y eso en Colombia pues es pan de cada día un día yo terminando mi carrera me encontré con Jaime Cerón y fue pura casualidad me acuerdo mucho que fue en la oficina de la directora del museo de la Universidad Nacional que además es el museo como más más radical con la posición de arte contemporánea y la directora que se me va el nombre ahorita es una costeña y yo estaba peleando porque la nacional como 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 todo en este país se le cayó el edificio de artes plásticas primero se cayó el edificio de arquitectura y después se cayó el edificio de artes plásticas donde nosotros hacíamos nuestra exposición de tesis entonces yo estaba a semestre y medio de graduarme no teníamos salones para exhibir está el museo de la universidad perfecto entonces yo fui a buscar a esta mujer para decirle venga porque no nos dejas exhibir en eso después eso casi me cuesta a mí la carrera porque después entendí que políticamente había unas unas riñas entre los profesores y ella y pues era imposible que es ridículo es imposible que los estudiantes puedan exponer en el museo de la universidad cuando llego a esa reunión yo llegaba a golpear la puerta como a ver si estaba ella estaba hablando de un montón de cosas y estaba Jaime Cerona ahí y era mi primer contacto real con la escena de arte de Colombia y esta mujer me ve me hace sentar me sienta en la junta que están hablando es una exposición me pregunto un montón de cosas me regalan varios libros de una exposición que ella había hecho y me acuerdo mucho que me dice tú tienes estrella y Jaime se paró y yo además también estaba buscando a Jaime porque le estaba curando áreas exactas en el marco de los 140 años de la escuela de artes y él digamos yo había leído el texto de su curaduría y decía la idea de recoger los artistas desde 1990 de la reforma que tuvo la escuela de artes hasta el día de hoy pero entonces en su curaduría y en sus invitados no había no existía la última corte entonces yo quería hablar con él y decirle venga usted nunca nosotros somos también la universidad nacional y usted no nos está poniendo en su exposición así lo conozco a él y yo sentía yo estaba que me orinaba y decía este tipo me va a escupir este tipo no va a operar bolas para mi sorpresa fue que uno esta mujer me sentó en su oficina me regaló libros me recibió con los brazos abiertos y dos a los ocho días Jaime Cerón estaba en mi casa mi casa taller aparte estudio chiquitito viendo como yo le sacaba pintura tras pintura tras pintura y me acuerdo mucho que Jaime me dijo yo yo estaba súper nervioso y me dijo no eres tan nervioso se notó que estás muy nervioso y me dijo ¿por qué estás nervioso? yo dije porque tú eres un curador del contemporáneo reconocido curador del contemporáneo en el país y yo soy pintor y yo sé que a ustedes no les gusta la pintura lo primero que me dice Jaime es eso no es cierto o sea yo soy uno de los amantes más grandes de la pintura todo lo contrario hablamos tanto que es que soy muy muy exigente con la pintura y muy poquitas cosas realmente me parecen pertinentes para la escena eso eso como que marcó dos cosas en dos incluso Jaime me dijo mira sabes qué yo 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 me siento en deuda yo no quiero que una persona como vos sin ningún joven artista se sienta que es que tiene que coartar lo que le gusta para gustarle a la escena la escena acepta lo que sea yo voy a voy a a mostrarte la escena para que tú conozcas que hay muchos pintores que los está yendo muy bien y en ese momento hicimos como un tour por galería nos hicimos muy amigos nos hicimos muy muy amigos entonces él me llevaba a galerías me invitaba a lugares terminé como conociendo toda la escena en un par de meses termino en áreas inexactas mostrando dibujos con tinta figurativos académicos y de ahí en adelante creo que la defensa ha sido casi que ninguna o sea en un 80 vio mi portafolio yo yo busqué en un 80 porque yo decía yo le pregunté a Jaime ¿dónde hay que exponer? me dijo si tú logras exponer antes de los 30 en un 80 ya apareces en la escena y yo listo pero 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 me decía pero eso no es así o sea puedes exponer pero pero búscate además una galería de artistas jóvenes donde no te tengas que comprometer porque es que tú eres joven no sé qué entonces hablo con Carlos Andrés Carlos Andrés de la pintura me dice exactamente lo mismo yo amo la pintura no hay nada más rico que una gran pintura no hay nada más rico que un gran pintor incluso yo llego a hablar con Catalina Casas y Cata Casas cuando sabe mi exposición en un 80 me dijo ¿por qué no me avisaste primero? yo estoy buscando un pintor entonces me encontré antes con una contradicción y es que en Colombia los pintores o se van o se frustran entonces no hay pintores ¿cuál es la competencia de Nicolás Beltrano no hay contemporáneo de 26 o 24 o 23 o 30 años en Colombia o sea ¿cuántos hay? hay 5 hay 6 mientras ¿cuántos hay del resto de cosas? hay 10 30 no existe no existe como una escena muy compleja y todos los que estamos me atrevería a decir que todos tenemos temor de golpear esas puertas y nada las cosas como que fluyeron solas monté la exposición para el 80 monté esa exposición fue súper compleja porque él me dijo yo quiero hacerte la exposición pero yo tengo cronograma de aquí año y medio si quieres yo te doy la fecha de aquí año y medio y yo le dije sí y después llega beta conoce mi trabajo me llama Daniela yo ni siquiera la conocía y me dice oye vi tu trabajo yo estoy buscando a alguien que con un trabajo como el tuyo para que trabajemos quiero ir a conocer el taller que nos queda y ella va al taller conoce el trabajo y dice esto es lo que estoy buscando lo mismo no hay pintores necesito pintores y además quiero que estés en Arbo quiero que seas tú una de mis artistas para Arbo y aquí en adelante Arbo fin de semana Arbo feria todo y que hagamos al año una individual y en fin y yo bueno listo de una y fue así luego llegó Arbo esta mujer me da medio stand que no tenía ni idea que me iba a dar medio stand pero medio medio stand y Santiago Rueda me saca como uno de los artistas de los 10 artistas más importantes de toda la feria y era como pero además en ese Arbo yo tuve una comida con Edu el de Bermelo que pues es uno de los stands más grandes manejan Iván Argote que es uno de los artistas de 30 de 30 y pico de años el artista de 30 y pico de años colombiano más importante más caro que tú ves que de esos stands de los más grandes que están frente a Casa Rigner que es tan contemporáneo que incluso uno como artista hay veces que se siente un poquito intimidado por el nivel de conceptualización de los temas y me acuerdo que en ese pues que fue Arbo 2019 me siento con Edu y Edu me felicita por la pintura porque además Edu hace parte como del comité curatorial de la feria y me dice yo soy pintor y me echa el mismo cuento yo amo la pintura pero es que a hoy han habido tantos buenos pintores que para que uno encuentre un buen pintor es muy difícil un pintor que te conmueva un pintor que tenga un color único un pintor que no sé qué entonces por eso es que mi galería no tiene tanta pintura pero yo amaría tener un pintor como tú en mi espacio yo no podía creerlo yo tenía como el corazón a mil y así digamos que así es como se ha dado nunca aunque sí digamos no es como que me he intentado mimetizar una galería la galería pues Alfredo Guinoquio en México que es una de las exposiciones que tenemos pendientes por la pandemia cuando hablé con él y él vio las cosas de Arbo y vio mi portafolio él me dijo tú te logras mimetizar muy bien con arte contemporáneo yo le dije no es que lo intentes no es como que yo me levanté las maneras y bueno ahora que me voy a inventar ahora que me veo como artista contemporáneo sino sino que en mi afán de esa pintura como que combinando esos dos mundos de esa de ese constante de esa constante de construcción de la universidad nacional y de esa constante de crisis y autonegación de la universidad nacional más ese amor por la academia que 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 tengo desde siempre pero que además he podido cultivar gracias a personas como tú por no decir que has sido el único que me ha ayudado en todo eso como que la pintura sale así y nunca me he tenido que parar en un pedestal a decir y a recitar el lo que sea el daísmo lo que sea de no sé qué corriente o a ponerme a pintar con mis excrementos o yo qué sé no no ha habido un afán por eso todo lo contrario creo que lo que siempre he buscado es seguir pintando y ojalá acabes de hacerlo mejor y con menos afán eso está muy bien de todas maneras creo que esa visión que tienes que obviamente que la pintura y lo que hace no se liga en lo contemporáneo pues es lo correcto hace poco hicimos una convocatoria en un museo dedicada pues a los artistas menores de 40 y pues por supuesto buena parte de los que participaron eran los egresados de la universidad del Tolima de la facultad de artes una facultad muy nueva es una facultad de 11 años pero que claramente pues tiene los opuestos pues sobre sobre arte contemporáneo y las propuestas las que incluso tenían que ver con dibujo tenían que ver con pintura claramente tenían un aroma inconfundible de nuestro tiempo y una temática inconfundible de nuestro tiempo de lo contemporáneo fue muy interesante porque íbamos a premiar solo a uno a una persona y al final terminamos dando dos primeros premios y una serie de menciones para dar el premio pues más importante que para el museo que es invitarlos a hacer una exposición individual esperemos que ellos no sean como tu caso que demoraste 11 años talentos una cosa una cosa increíble hace hace poco tengo la oportunidad de estar de jurado también para un tema de Ibargué con con Rafael Pérez y Pérez que fue el jurado mexicano que participó en esa nómina de premios porque el otro fue Alfonso Álvarez que falleció y Natalia Vega que también nos colabora a veces en el museo y comentábamos con Rafael como he comentado tu exposición de que por fin por fin se dio la oportunidad de hacer esta inauguración espero que mucha gente la vea me lamento mucho que sea en tiempos de pandemia y creo que de todas maneras pues para ti puede ser algo muy importante aquí obviamente mucha gente pues no tiene por qué saberlo pero es que en Ibargué hay pocos espacios de exposición la mayoría de los artistas o pintores o escriptores o en fin cuando se acercan a esto buscan todo tipo de lugares en Ibargué para poder exponer que la mayoría por su persona tiene que ser con galerías entonces siendo pues muy infidente voy a contar que Nicolás no sé cuánto tenías 16 o 17 años terminaste exponiendo en en un café emblemático que da contra el marco de la plaza principal de Ibargué que es la la plaza de Cicón Bolívar ¿cierto? sí y entonces yo creo que el peripo es muy interesante desde ese momento eras alumno además de un de un maestro local que fue pues quien mantuvo la llama un poco de la pintura o de estas cosas mientras que no hubo facultad en Ibargué la facultad de arte la hicieron en el año 78 y la vuelven a abrir en el 2009 en esos 30 años que pasaron había muy pocas opciones para estudiar algo de pintura de arte lo que fuera y una de ellas era un viejo maestro santandereano que era Jesús Niño Botía entonces casi todos los que se regaron la pintura en ese momento en Ibargué pasaron por las manos de Niño Botía o de quienes Niño Botía había educado como obviamente sus hijos y todo que creo que es que creo que es tu caso entonces es muy interesante ver ese ver ese periplo y y más interesante aún cuando podamos podamos exponer los ganadores de los nuevos premios o sea porque porque claramente pues es otra gente educada en otro momento diferente al tuyo algunos de ellos también educados en la Javeriana en la Tadeo en la Nacional igual y y que obviamente y que obviamente tendrán lenguajes y tendrán un diálogo con la materia pues diferente al que para nosotros como museo es importantísimo que los pintores que los artistas tolimenses de todas clases conceptuales performance la gente que solo hace fotografía en fin los que hacen instalaciones los que todos todos de alguna manera tienen que entender que el museo es su casa y que el museo al ser su casa pues también espera que les hagan buenas muestras así se nos demoren 11 años en cumplirlas pero pero por supuesto pero por supuesto que es es muy importante para nosotros saber que que esto sucede porque claramente la figura de Nicolás quien hace quien se gana ese premio en el 2010 ese derecho es poner y quien mejor dicho tenía no sé 10 años 11 años cuando se inaugura el museo y se ha educado todo el tiempo en Ibagué pues claramente podríamos decir que es uno de los hijos del museo de arte del Tolima como como lo son muchos otros y buena parte de la generación que mira de 30 años además mira que es muy yo creo que que el museo de arte del Tolima es culpable que yo en el colegio sin conocer la escena antes de graduarme ya estuviera como envenenado con la idea de ser artista porque yo me acuerdo que yo expuse muy chiquito como a mis 15 o 14 años del museo un premio que se llamaba premio arte joven Unilever o algo así estuve dos veces exponiendo en el museo de arte del Tolima Unilever patrocinaba a Doris Salcedo y a Nicolás Lugo Sí, no y entonces claro imagínate lo que para mí era ver una pintura mía en una sala de un museo yo me o sea yo me yo pues chiquito viéndome y incluso a mí el profesor de dibujo me buscó en el colegio me llevó la convocatoria y me dijo yo sé que tú debes estar ahí nunca me la gané siempre siempre me me volvían popolos los jurados y siempre escogían algo como súper contemporáneo o sea hoy entiendo que es súper contemporáneo y yo en ese momento no entendía por qué escogían esas cosas porque yo estaba dibujando o pintando y me frustraba mucho pero esa frustración ese dolor y ama esa oportunidad ese pequeño sorbo de verme en esa sala de ver mi nombre en la obra me hacía soñar en grandes exposiciones o sea yo creo que eso esos momentos fueron los que me hicieron soñar en árbol o los que hoy me hacen soñar estando en el MoMA o estando en el Palacio de Bellas Artes o estando en Londres o en Hong Kong o sea es eso lo que le envenena a uno el corazón entonces yo en estos días posteaba algo y decía pues no me importa que sea pandemia hay que pesar que de repente no sea tan masivo como poder sido o no tal vez está siendo más masivo ahorita porque está en redes sociales en todo momento medios están presentes a toda hora pero pero sentir que a mis 27 años estoy en el museo exponiendo 27, 28 años estoy en el museo exponiendo una individual que con la que estoy seguro con la que estoy tranquilo y la que me siento orgulloso después de dar tantas vueltas ver mi nombre en un pendón en esa pared pues eso o sea eso ya voy a sentir muy contento entonces me hago algo o incluso hoy hoy me hoy me entrevistaron en Caracol Radio para hablar de la exposición y yo con mi mamá y mi hermano escuchándolo mi mamá y mi hermano están en Medellín yo acá en Bogotá escuchando en internet la emisora y se me aguaba mucho el ojo y me acordaba pues esa emisora es el fondo de las abuelitas mientras están picando la cebolla es el fondo de las señoras que están vendiendo la prensa en la tercera es el fondo de los heladores en los colegios y sentir que están hablando de mí la exposición de todo fue pucha o sea el museo hace la diferencia de verdad de verdad hace la diferencia eso está muy bien me alegra me alegra que sea así Ibagué pues es la ciudad musical de Colombia capital musical y está en un proceso de volverse pues una ciudad cultural de la UNESCO y dentro de esto que es además el orgullo nuestro que sea la ciudad musical el conservatorio y todo yo creo que uno de los grandes logros de mostrarte es que hemos secuestrado a varios músicos y se lo hemos regalado a las artes plásticas uno dice Nicolás porque Nicolás era violinista pero entonces terminó siendo pintor porque él estudió en un colegio en un colegio de bachillerato musical ¿cierto? todo esto musical iba a ser violinista ahora entre los jóvenes de la computatoria hay varios de ellos que también vienen de la música que estudiaron en el conservatorio que nos los estamos robando ese talento de la música es que es impresionante es impresionante creo que la tenemos que dejar aquí ha sido muy interesante me encanta nuevamente que poder hablar contigo que estés en esto espero que cuando llegues al MoMA o a las artes o donde llegues tanto el museo como lo personal podamos acompañarte y estar ahí obviamente nuestra labor siempre va a ser hacerle seguimiento y apoyo a los artistas del Tolima y a los artistas obviamente más allá de cualquier cosa pero a los que lleven nuestra bandera y la pongan en alto como en algunas oportunidades lo has hecho y lo has hecho dignamente se te aprecia mucho te agradezco mucho invito a todo el público a los que nos están escuchando ojalá obviamente esto lo compartan para que otras personas vayan y dan la muestra de Nicolás es una muestra interesante es una muestra de pintura es una muestra que intenta tener unos conceptos que habla de su propia intimidad que habla de cosas que él nos comportó aquí y otras que estoy seguro y mucho secretillo que esconden estas pinturas que no nos quiso compartir hoy se intuyen se intuyen muchas gracias a todos y los dejo con Omaira por favor Omi mil gracias por este espacio y por esta extraña apertura que estamos haciendo virtual de las de las exposiciones y la nueva normalidad que nos ha tocado vivir a todos Omi Si es maestro si escuchando atentamente feliz pues de estar en esta apertura con este hijo del museo como él mismo se ha catalogado y por supuesto está en el corazón de todos nosotros maestro Darío muchas gracias por dirigir estos espacios tan importantes y también a cada uno de ustedes por estar ahí atentos a las actividades del museo recuerden que esta exposición así como la muestra del color de la memoria de Douglas Mendoza así como la exposición al natural la moana espíritu del río y estímulos departamentales ustedes las pueden visitar en horarios de martes a domingo de 1 y 30 a 6 de la tarde los esperamos síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en instagram facebook en youtube en nuestra página web www.museodeartedeltolima.com gracias feliz noche para todos chao por fuera ya chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video